Las distancias a las estrellas son tan elevadas que se designó una unidad de medida estelar, el parsec. Este representa al ángulo que tiene el semieje de la órbita terrestre visto desde una estrella situada a la distancia necesaria para que su valor sea de un segundo de arco o su equivalencia de 3,5 años luz. La Tierra se sitúa en dos posiciones extremas en un periodo de medio año. Desde el punto A realizamos la observación de una estrella cercana y se anota su posición respecto al fondo de estrellas. Cuando transcurren 183 días se realiza el mismo tipo de medida desde el punto B. Comparando la posición de la estrella se obtendrá un ángulo de desplazamiento en segundos de arco que se traducirán con una sencilla regla de 3 a parsecs. Las observaciones astronómicas de la estrella próxima Centauro dan como resultado una medida angular de 0,76 segundos. Aplicando la explicación anterior llegaremos a la conclusión de que nos separan 4,3 años luz de la estrella más cercana al Sol. El ingenio de la astrónoma Henrietta Leavitt permitió descubrir otro método para medir distancias en estrellas lejanas cuyo ángulo no puede obtenerse. Al caer la noche y sobre el horizonte oeste se sitúa el núcleo galáctico envuelto por los brazos de Carina y Sagitario. Sabremos entonces que mirando hacia otras zonas del cielo dirigimos nuestra mirada hacia las profundidades intergalácticas. Pasada la medianoche otro brazo de la galaxia, el brazo de Perseo, aparecerá sobre el horizonte este. Mirando hacia el sur tomaremos como referencia a la brillante Achernar de la constelación Eridanus, para localizar a la constelación Fornax, el horno. Trazando una línea imaginaria partiendo de Achernar llegaremos a Acamar y Zaurac. Entre ambas estrellas del río Eridano se encuentra la constelación Fornax, cuya estrella alfa tiene magnitud 4, un asterismo por tanto muy difícil de visualizar a simple vista y cuyos objetos de cielo profundo son inalcanzables para la mayoría de telescopios de aficionado. En los dominios de esta constelación se encuentra un objeto invisible para cualquier telescopio terrestre. Se trata de una de las galaxias más lejanas descubiertas hasta la fecha. Esta imagen ha sido obtenida con el telescopio espacial Hubble y muestra en color rojo cómo era esa galaxia hace 13.200 millones de años. Justo la distancia en años luz que nos separa de ella. Unos pocos cientos de millones antes estalló el Big Bang. En esta constelación se localiza la galaxia espiral barrada NGC 1097, situada a más de 40 millones de años luz. Es una galaxia de tipo Seifert, es decir, el agujero negro supermasivo de su centro acelera el gas interestelar que gira a su alrededor a velocidades de varios miles de kilómetros por segundo, produciendo un espectro de emisión característico muy brillante que fue descubierto por el astrónomo Carl Seifert. Ascendiendo un palmo visualizaremos la constelación Sculptor, el escultor. Nos será fácil localizarla prolongando una línea que pase por Achernar y por Ancaa, la alfa de la constelación Fénix. Las estrellas que forman el asterismo están en el límite de la visión humana. En sus dominios se encuentra la galaxia espiral barrada NGC 253, también llamada la galaxia de la moneda de plata. Visible con prismáticos como una mancha borrosa, muestra sin embargo estructura definida con telescopios de gran diámetro. Las fotografías a distintas longitudes de onda revelan información sobre su verdadero aspecto. Mirando hacia el cielo norte podremos reconocer fácilmente un gran asterismo con forma de cuadrado en cuyos vértices se encuentran tres estrellas de la constelación Pegaso y una de la constelación de Andrómeda. En Pegaso, NGC 7331 es una galaxia gemela a la Vía Láctea situada a 50 millones de años luz de distancia. En diferentes longitudes de onda invisibles para el ojo humano se aprecia su morfología, descubriéndose en el infrarrojo la existencia de moléculas orgánicas. El quinteto de Stefan es un hermoso conjunto formado por cinco galaxias, aunque una de ellas, NGC 7320, se encuentra demasiado alejada del grupo. Dos de ellas están colisionando actualmente y otras dos lo harán en el futuro. En cielos muy oscuros y con un telescopio de gran apertura, se resuelven las galaxias con un sutil brillo grisáceo, rodeadas por cuatro estrellas centinelas. Otro objeto destacado en esta zona celeste es el cúmulo globular M15. Su color anaranjado se debe a la gran cantidad de gigantes rojas que lo conforman. En un campo lleno de estrellas cerca del centro de M15 se ha descubierto una nebulosa planetaria, denominada K648. y cuya estrella central es increíblemente masiva para ser una remanente estelar, lo que podría explicarse considerándola como un sistema binario. En esta toma del pasado mes de agosto se observa al cometa Garrad junto a este hermoso cúmulo. Este mes y el siguiente son propicios para la observación de la constelación de Andrómeda. Partiendo de su estrella alfa, Alferaz, una binaria situada en un vértice del cuadrado de Pegaso, nos dirigiremos hacia la gigante roja Mirage y partiremos perpendicularmente para toparnos con la galaxia más lejana visible a simple vista, M31, la gran galaxia de Andrómeda. Unos prismáticos nos ofrecen una imagen grandiosa que cubre casi todo el campo de visión, apreciándose el bulbo central, muy luminoso, y el disco espiral, con un sutil tono azulado. Con telescopios tendremos que observar por sectores esta enorme galaxia que contiene más de 300.000 millones de soles y que se sitúa a menos de 3 millones de años luz de nosotros. Junto a esta isla de estrellas se encuentra la galaxia M32, una elíptica enana que muestra un enorme brillo dado su tamaño y que gira alrededor de M31. En la imagen también se aprecia la galaxia elíptica M110. Aunque se encuentre un poco alejada, se considera como otra galaxia satélite de M31. El día 14, una luna casi llena y Júpiter danzarán juntos por el cielo durante toda la noche. Al amanecer del día 21, la luna menguante estará escoltada por Marte. El día 28 podrá observarse una fantástica estampa tras la puesta de Sol. La luna, con tan solo un 6% del disco iluminado, estará acompañada por Venus y Mercurio. Estos planetas estarán muy próximos entre sí y la separación angular será de tan solo 2 grados. Es decir, si estiras el brazo podrás situar tu dedo pulgar entre ambos puntos de luz. El día 12 será luna llena y necesitarás filtros para la observación de su superficie. El día 26 será luna nueva, el mejor día de observación del cielo nocturno. Este mes caerán sobre la atmósfera terrestre restos de la cola del cometa Halley que dejó su rastro sobre la órbita terrestre en el año 1986, perdiendo unos 6 metros de espesor de hielo de su superficie al acercarse al Sol. Reciben el nombre de Oriónidas porque el radiante se sitúa en la constelación de Orión, visible antes del amanecer. El pico máximo se espera para el día 21, con una tasa de 25 meteoros hora. Este día, la posición de la luna reflejará muy poca luz sobre la tierra, favoreciendo la visión de semejante espectáculo. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies.